¡Hola chiquis! Bienvenidas a mi canal y a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo de primeras impresiones, hoy os traigo ansia iba, hoy os voy a crear muchísima ansia iba y ganas de comprar. Vamos a estar probando productos nuevos, que la mayoría son nuevos, son novedades. La verdad que el look que ha quedado finalmente está chulísimo. De verdad tengo muchas ganas de que veáis el vídeo porque hay productos que me han gustado un montón y otros que me han decepcionado un poquito. Así que bueno, como siempre en la cajita de información vais a tener todos, todos, todos los enlaces de todos los productos. Al igual que los tonos, los precios, absolutamente toda la información. También os voy a dejar mis redes sociales, tanto mi otro canal de Youtube, mis dos cuentas de Instagram, el grupo de Telegram de enseguida y también el canal de directos de la plataforma morada. Y así que sí, me callo y vamos a empezar. Bueno chicas, pues vamos a empezar a probar productitos. El primero que voy a probar es esta prueba, sé que la verdad que salió hace ya bastante de la línea Just For Skin de Belle. Y bueno, a mí me tocó esta miniatura, esta mini talla en el calendario de Adviento. Y me apetece muchísimo probarla porque la verdad que tiene buenísima fama. Incluso hay gente que la aplica por sí sola porque tiene como colorcito, entonces se puede aplicar como base, que en realidad no es base. Simplemente como que unifica el tono del párpado. Así que vamos a probarla a ver qué tal. Primero vamos a ver la consistencia, literalmente parece una base. Ahí lo veis, que parece literalmente una base. Así que lo voy a aplicar... Uy, la veo muy oscura. Espero que se vaya... Vale, sí, se va adaptando un poquito a mi piel. Vale, básicamente lo que hace es unificar el tono de la piel. La verdad que ya una vez extendida no se aprecia prácticamente nada de tono. O sea que por esa parte, bien. Básicamente lo que la prebase promete es camuflar imperfecciones, rojeces, irritaciones. Y bueno, yo ahora mismo de eso no tengo mucho. Así que realmente no me hace gran cosa, no me hace gran efecto. Pero si tenéis eso, imperfecciones y tal, pues sí que os puede funcionar bien para cubrir esas pequeñas manchitas. Yo ahora mismo personalmente, pues bueno, es una prebase que no está nada mal. Pero que para mí ahora mismo, pues no me sirve mucho. La verdad sea dicha. Así que bueno, ha pasado un poco, pues sin pena ni gloria por mí. Porque no se adapta a mis necesidades, por decirlo así. Pero yo la verdad que lo veo súper bien para corregir rojeces. Sobre todo para eso creo que puede venir súper bien. Yo como os digo, pues no tengo mucho. Entonces no os puedo hablar directamente de rojeces. Pero creo que puede venir muy bien por ese tonito. Que la verdad que luego se adapta muy bien a la piel. No tengo ninguna base nueva para probar. Así que he utilizado la Moonstone de Vivo. Que es una de mis bases favoritas. O sea, mirad por favor el glow que deja. Muy heavy. O sea, para que yo quiera sellar una base. Imaginaros cómo tiene que ser de glow e hidratante. Así que si tenéis la piel seca, esta os va a flipar. Como corrector sí que tenemos uno nuevo para probar. Es este de aquí de Maybelline. Es el Superstay 30 horas. Y bueno, vamos a leer en la web de Primor a ver qué es lo que promete. Yo me cogí el tono 15. Supuestamente es un corrector de larga duración. Alta cobertura de textura ultra ligera. Se mantiene hasta 30 horas sin resecar ni cuartear. Gracias a su fórmula hidratante. Promete y mucho. Además, muchas de vosotras ya me la habéis recomendado. Me habéis dicho que funciona muy bien. Así que de verdad me muero por probarlo. Pone que tiene un acabado mate natural de larga duración y alta cobertura. No me cuadra mucho el que sea mate natural. Con que sea hidratante y sin resecar ni cuartear. Pero bueno. No transfiere y desafía todo tipo de roces. Vamos al lío. Tengo miedito. Como os digo, tengo el tono 15. El aplicador es tal que así. ¿Vale? Como veis yo tengo bastante oscuridad. Así que normalmente me cuesta que un corrector que sea hidratante también me cubra bien la ojera. En cuanto al tono, quizá me lo vea un poquito oscuro. Vale, en cuanto a la alta cobertura, la verdad no lo veo mucho. Tiene una cobertura media bastante buena. Pero no diría que es cobertura alta. De todas maneras, ahora voy a reaplicar un poquito para comprobarlo. De momento, la verdad que no siento la ojera pesada. No siento la ojera reseca. Obviamente esto hay que verlo al cabo de las horas a ver qué tal. Porque así a primeras no podemos ver nada. Al cabo de las horas luego os grabaré otro clip. Con cómo ha ido evolucionando el producto. Pero bueno, de momento no va mal la cosa. Sí que el tono, tengo que deciros, que me queda oscuro. Me queda un poco oscuro, muy justo. Así que sí que hubiese necesitado el tono más clarito. Porque creo que este es el segundo más clarito. Vale, reaplicando una pequeñísima capa. Sí que es verdad que podemos obtener un poquito más de cobertura. ¿Vale? Eso es algo positivo. Así que, guay. Además, no sé si lo podéis observar. Que tiene como un subtono anaranjado. Y por tanto sí que siento que neutraliza muy bien el tono morado de mi ojera. Por esa parte, la verdad que súper bien. Pero probablemente en cuanto al tono, creo que me va a estar mucho mejor en verano. Porque normalmente en verano luego mis correctores me quedan muy claritos. Porque yo soy muy clarita de piel. Pero en verano me pongo súper morena. Así que creo que este me va a ir ideal para verano. Pero ideal. Pero la verdad que me está gustando una cobertura bastante aceptable. Un acabado que de momento no me disgusta. No sé al cabo de las horas, pero de momento nada mal. Así que oye, de momento la cosa no pinta mal. No pinta mal. Pero tenemos que esperar unas horitas, chicas. Para comprobar si realmente reseca, marca pliegues, etc, etc. Así que os tenéis que esperar al final del vídeo para poder comprobarlo. Como colorete líquido voy a usar este de aquí de Milani. Que bueno, en realidad la fórmula ya la he usado, ya la he probado. Es de los chiquis, de los coloretes chiquis. Que son unos coloretes líquidos que tienen muy poca opacidad. Y además te dejan la mejilla súper luminosa. Efecto hidratado, efecto húmedo. La verdad que me flipan, de verdad lo digo. Yo tengo el tono 150. Es como un rojizo muy bonito. De hecho, lo tengo por aquí. Os lo puedo enseñar. Mirad, es este de aquí. Es muy muy bonito. Pero me apetecía tener la misma fórmula con un tono así como más natural, por decirlo así. Y cogí el tono 110, que es un marroncito precioso. De hecho, os voy a hacer primero un swatch antes de usarlo para que lo veáis. Bueno, mirad que marrón tan bonito, chicas. Que me parece espectacular. Y creo que puede quedar fenomenal en la mejilla. Así que bueno, lo voy a aplicar con la esponjita directamente. Voy a coger el producto y lo voy a ir aplicando. Como ya os he dicho antes, son coloretes líquidos que tienen muy poquito opacidad. Que hay que ir reaplicando. Y eso es algo que me gusta. No me gustan los puntos de rastro que son muy pigmentados. Prefiero que tengan poca pigmentación y yo poder ir trabajándolo poco a poco. De esta manera yo consigo la intensidad que realmente deseo. Sí que es verdad que un contra de este tipo de productos es que no cunden mucho porque tienes que ir aplicando y aplicando y aplicando. Y al final pues no cunde. Pero sinceramente es el acabado que más me gusta. Poder ir trabajándolo yo poco a poco. Mirad que tono tan natural deja en la mejilla. Me flipa. O sea, me parece precioso. Deja como un colorcito melocotón marroncito ideal. Como podéis ver deja una mejilla súper luminosa con efecto hidratado. Como veis es que hay un glow. Un glow que amo y que adoro y que me encanta. O sea, estoy encantada con este tipo de coloretes. Y concretamente con los chiquis de Milani es que me flipan. No son económicos, no son súper low cost. Son más media gama. Pero considero que merecen muchísimo la pena, chicas. De verdad os lo digo. O sea, es que me flipan. Qué bonito, de verdad. Qué acabado tan luminoso. Es que me flipa. Os juro que me encanta este acabado. Mirad, por favor, la hidratación. Me flipa, me flipa. De verdad os lo digo. O sea, yo y estos coloretes nos podríamos casar perfectamente. Me gusta el acabado. Me gusta el tono. Me encanta. De verdad os lo digo. O sea, es que el simple hecho de que me deje la mejilla así efecto hidratada. Me encanta. Obviamente vamos a sellar la piel porque esta base de maquillaje es verdad que es muy glow. Es muy hidratante. Y lo voy a hacer con estos nuevos polvos de la línea Peach de Lovely. Concretamente son los Peach Loose Powder. Son unos polvos sueltos. Tienen como un subtono melocotón. No sé si lo veis bien. Así que vamos a darle una oportunidad y vamos a comprobar qué tal. Creo recordar que una chica me dijo que vio el vídeo de Letty, de My Crazy Makeup. Y le gustó bastante los polvitos. Así que yo no he visto el vídeo. No me he querido hacer spoiler. Pero vamos a ver qué tal. Esperemos que sean estos típicos polvos finos que no acartonen ni resequen mucho. A mí me gustan los polvos que no matifiquen, que no resequen, que no acartonen, que no apaguen la luz de la piel. Pero que sí, pues rebajen un poquito la luminosidad y además pues sellen un poquito el maquillaje. Pues estoy muy contenta. Mirad mi piel. Se puede seguir viendo la luminosidad de la piel perfectísimamente. Y además pues ha rebajado un poco ese glow, esa hidratación. Y además no me ha matificado. O sea, me parece ideal. De verdad, me han gustado un montón estos polvos. Cien por cien. Me han gustado, chicas. Me han gustado. Me gustan que no resecan. Me gustan que no matifican. Me parecen muy top. Muy, muy top. Me han ayudado a sellar básicamente la piel sin resecarla y sin apagarla. Así que genial, la verdad. Yo ya sabéis que no me salen brillos. No tengo la piel grasa, tengo la piel seca. Por tanto, yo no os puedo decir si estos polvos aguantan los brillos o no. ¿Vale? Es algo que yo personalmente no os puedo contar. Pero si la piel seca, creo que os pueden gustar un montón. La verdad que me han gustado, ¿eh? Estoy contenta. Ahora sí, vamos con productos en polvo para el rostro. Voy a utilizar este nuevo bronceador que ha sacado Lovely. Es el Peach Bronzer and Blasher. Es como una mezcla entre bronceador y colorete. Me parecen súper cute. Muy bonitos. La parte del centro, el melocotón, es marroncito con un subtono neutro, diría yo. Y es mate. Pero la parte de alrededor, que veis, es satinada. ¿Vale? Así que creo que me pueden gustar. Yo cojo de todo, ¿vale? Lo he mezclado así un poquito. Voy a descargar un poco. Y vamos a ver qué tal. ¿Qué? Pigmentado. Voy a rebajar un poco de intensidad con la esponjita. Porque es too much. La verdad que me han parecido demasiado, demasiado, demasiado pigmentado, chicas. Y quizá demasiado naranja. No sé cómo lo veis vosotras, pero... No me ha terminado de gustar. La verdad. No me ha terminado de gustar. Voy a volver a coger productito. Los veo demasiado naranjas para mi gusto, chicas. No me gustan. La verdad. Este bronceador no me termina de gustar a mí, personalmente. Me queda muy naranja. Ha sido demasiado pigmentado. Obviamente eso no hay problema porque cogemos poco producto, descargamos y ya está como he hecho aquí. ¿Vale? Sabiéndolo, pues ya sabes. He sido muy brusca en este lado. Pero no me ha terminado de gustar el tono, la verdad. Además estoy viendo por aquí, si me acerco mucho el espejo, que deja partícula de shimmer. Así que bueno, este producto pues no me ha gustado mucho. Y como colorete en polvo también voy a probar este nuevo de Lovely. Es el Peach Blusher and Lighter. Es una mezcla, pues eso, entre colorete e iluminador. Como veis tiene un tono preciosísimo. Estuvimos haciendo swatches en el directo en la plataforma morada. Y me recordaba muchísimo al orgasm de Nars en cuanto al tono. Ese tono coral con destellos dorados me parece muy bonito. Voy a coger una brocha bastante suelta porque me da miedo que pigmente demasiado. Y no voy a ejercer mucha presión en la mejilla para que no sea algo súper brusco. Se puede ver, ¿vale? Se puede ver la pigmentación. O sea, la pigmentación o los destellos doraditos que me está dejando en la mejilla. Este colorete me gusta mucho, chicas. Me parece precioso. Creo que va a ser ideal cuando esté morenita en verano. Va a quedar divino, 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 divino. Me ha gustado mucho, babies. Este colorete sí es muy bonito, muy, muy bonito. Lo que sí deciros es que deja partícula de shimmer evidente, ¿vale? Se puede ver la partícula. No sé si a vosotras os importa o directamente no os importa. A mí, bueno, depende de cómo sea el tamaño de la partícula. Este creo que le puedo tolerar, ¿vale? Así que a mí, personalmente, pues sí me ha gustado. Me mola. Hoy es que ni me voy a aplicar iluminador. Bueno, en primer lugar porque no tengo ninguno nuevo para probar. Pero es que además tengo una luminosidad en la piel, un glow, que no hace ni falta. Vamos con los ojos. Estoy ansiosa con esto porque esta paleta es muy bonita. Estoy deseando probarla. Es la Good Vibes de Hint. Creo que cuesta 12 euros más o menos en maquillalia. Y mirad qué tonalidades tiene, por favor. O sea, es que me parece divina, divina de la muerte. Tiene unos tonos super yo. Me parece que estos dos tonos me van a encantar porque son así como color topo, tonos fríos. Esta sombra de aquí tiene pintaza. En general tiene unas tonalidades que me flipan. Creo que tienen muchas posibilidades con estas tres. Bueno, creo que podemos hacer looks muy guay con ella. Así que bueno, aunque aquí haga un look, probablemente hagamos más. Tanto por la plataforma morada, por paso a paso en stories en Instagram. Vamos a usarla mucho, me da a mí. Así que bueno, vamos a ver qué hacemos hoy. Vamos a ver qué hacemos. La verdad que también me gustaría utilizar luego sombritas de Constance Carroll que tengo aquí nuevas. Ya veremos a ver cómo vamos. Voy a empezar sellando todo el párpado con esta sombrita de aquí, que es un tono vainilla. Un pelín subido, amarroncito, ¿vale? Quito el exceso de corrector. Y voy a sellar un poquito todo el párpado. Así de primeras puedo ver que es bastante polvorienta, ¿vale? Se ha caído bastante polvito. Pero bueno, vamos bien. Segundo tono que voy a usar es este de aquí que me muero de ganas por probar porque este tono me flipa. Es uno de mis colores favoritos del mundo. Concretamente es el tono Lazy. Así que lo que voy a hacer es crear una transición con este tono. Vamos a ver qué tal pigmenta. Oye, muy bien. Muy, 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 muy bien. Aplico una segunda capita. Estoy viendo que son muy polvorientas. Aquí por lo menos en el packaging mirad cómo se cae el polvito. Pero la pigmentación buenísima, ¿eh? Como podéis ver la pigmentación muy buena. Bueno, os voy a cerrar un poquito para que veáis los ojos de cerca. De verdad lo digo, chicas. Es súper, súper pigmentada. Pero súper pigmentada. Me está pareciendo impresionante porque me parece como si fuese una paleta de alta gama. O sea, estoy alucinando con los mate. De momento solo hemos aplicado dos mate. El vainilla y el malva. Y me está encantando. Bueno, el tono me flipa. Me parece brutal. Y la pigmentación también. Así que vamos a probar ahora con el tono Desert Rose. Que básicamente es un tono como morado grisáceo. También precioso. Y vamos a oscurecer la esquina exterior. Y yo creo que también vamos a oscurecer el lagrimal. Vamos a hacer algo potente. Es muy importante que no arrastréis el pincel en la sombra. Porque es absurdo. O sea, vais a perder producto a lo tonto, básicamente. Y es muy importante que posicionéis, ¿vale? Que presionéis un pelín el pincel contra la sombra para coger el pigmento. Directamente, sin arrastrar, ¿vale? Voy a ir integrando este tono con el tono de transición. Pero oye, ha pigmentado bastante, pero que bastante bien. Voy a ir reaplicando. Y ahora estoy en duda. Estoy entre usar estas tres sombras de aquí que me parecen ideales. Este de aquí es como una especie de malva rosado con destellos dorados. Este de aquí es como un lila bastante reflectante. Y este de aquí me encanta. Es como una base amarronada morada. De base amarronada morada con destellos azules turquesas. Muy bonito, la verdad. Este de aquí creo que no lo voy a usar. Creo que voy a usar este de aquí. Porque la verdad que estaba entre estos dos. Que me parecen divinos. Creo que son la joya de la paleta. Pero me apetece cambiar. Porque este ya lo hemos usado alguna vez. Porque hay un tono muy parecido y con Transcarrol ya lo usamos una vez. Me apetece cambiar y utilizar este tono. Lo voy a aplicar sobre todo en el párpado... Perdón, que se me ha balado ya. En el centro del párpado. Fantasía. Fantasía. Con un pincelito así más preciso voy a ir retocando, ¿vale? Esta sombra creo que es muy bonita. Pero creo que sería mejor usarla como topper. Porque la verdad no tiene gran opacidad como tal, como tono. Así que creo que sería mejor usarla como topper. Ya lo sabemos para la próxima vez. Pero oye, preciosa. Y me parece que queda divina. Súper reflectante. Me parece una auténtica pasada, de verdad os lo digo. Y ahora la verdad que me llama muchísimo este tono de aquí. Que es el tono Emerald. Me parece divino. Así que creo que lo voy a utilizar en la línea inferior de pestañas. Vamos a probar. Ya que estamos voy a probar también este lápiz de ojos de Lovely. El Long Lasting Eye Pencil en el tono negro. Y lo voy a aplicar en la línea inferior de pestañas, ¿vale? En la línea de agua. La verdad que no me ha gustado mucho porque no es muy cremoso. Y por tanto no fluye bien en la línea de agua, ¿sabéis? Es lo que no me ha gustado. Que no ha sido muy cremoso. No necesitaba como más potencia, ¿sabéis? Pero bueno, oye. Ahí está la cosa. Como eyeliner voy a utilizar este de aquí de Natasha Enona. Que no lo he probado nunca. Es una primera impresión también. Es el Macro Blade Liquid Liner. Y bueno, es la típica minita ya que te meten en un pedido de Sephora. Pues tal cual. Fue así. Así que vamos a probarlo a ver qué tal. Es de fieltro. ¿Vale? Y vamos a hacer un buen eyeliner. Vale, estoy viendo justo ahora mismo que del resto de sombras la verdad que no ha caído nada en la zona de la ojera. Pero del tono shimmer sí que ha caído, ¿vale? Sí que puedo ver en la zona de la mejilla, toda esta parte que sí que ha caído pigmento. Así que bueno, eso es algo que la verdad no me gusta. Pero que hay que tener en cuenta, ¿vale? Para que ya sepamos que esta paleta hay que usarla más que nada antes de aplicar la base de maquillaje, ¿vale? Antes de aplicar, antes de maquillar la piel hay que utilizar la paleta de sombra. De cejas vamos a probar este rotulador, por decir así, de cejas, obviamente. Es de Vivo. Es el Brow Liner Perfect Precision Brush. Yo tengo el tono 01. Y es este tipo de producto que es como una especie de rotulador, ¿vale? Tiene como pelitos, así que vamos a ver qué tal. Voy a coger primero un cupillón para poder ir peinando la ceja, ¿vale? Y poder ir dibujando pelito a pelito. Se me ha caído. Básicamente lo que estoy haciendo es ir peinando la ceja hacia arriba para ir descubriendo, por decir así, las calvitas. Y poder ir dibujando poco a poco, pelo a pelo, ¿vale? Me gusta mucho porque, bueno, el tono es tal cual el mío. Es muy preciso. Y si os gusta este tipo de formato para hacer las cejas, creo que os puede gustar. Si no, pues obviamente no. ¿Por qué? Porque no es un lápiz de cejas cómodo, por decir así. Porque con un lápiz de cejas normal, yo básicamente relleno la ceja y punto. Pero con esto es diferente. Con esto tienes que ir pelo a pelo, tienes que tener más paciencia. Entonces, claro, en función de si os gusta este formato o no, este formato de ir dibujando pelo a pelo o no, pues os gustará o no, efectivamente. Es muy preciso, como os digo. Es un formato muy preciso. Me gusta, en realidad, pero creo que no lo utilizaría mucho para mi día a día, sinceramente. Es bonito, como os digo, mirad que ceja tan bien hecha, ¿vale? Literalmente parece que no me la he maquillado, parece pelo a pelo. Pero no es algo cómodo, ¿vale? No es algo que yo elegiría para hacerme en mi día a día una de estas veces que voy con prisas, la verdad. Como máscara de pestañas, vamos a poner a prueba esta de aquí de Revlon, que es la Volumizing Waterproof. Y bueno, ya sabéis que me voy a Italia próximamente y me gustaría llevarme una máscara de pestañas waterproof. Vamos a ver si esta es buena, si me la voy a llevar a Italia o no. No sé cuándo vais a estar viendo este vídeo, pero bueno, yo me voy a Italia el día 6 de marzo, así que probablemente cuando veáis este vídeo ya habré vuelto, ¿vale? Vamos al lío, vamos a probarla. Sinceramente, chicas, por más capas que aplico, me deja la pestaña muy natural, muy sencilla, muy simple. La verdad que no es mi máscara de pestañas. Para mí ha sido una decepción, la verdad que me esperaba más. Será waterproof todo lo que tú quieras, pero no deja pestañón, que es al final lo que yo busco. No me ha gustado, no me ha gustado esta máscara, lo siento, chicas. Por más capa que doy, la pestaña sigue súper natural. Así que, nanay, no me gusta nada. Oye, pues espérate porque le he dado como 70.000 capas y al final, pues tampoco ha quedado la pestaña tan mal, tan natural. O sea, sí que es verdad que ahora mismo tengo más volumen que antes. Eso sí, le he dado 30.000 capas, os lo digo en serio. Pues no sé ahora mismo qué deciros. La verdad, me gustaría que con dos o tres capas ya estuviese la densidad que me gustaría, la intensidad, la potencia que me gustaría en las pestañas. Pero no es el caso, tienes que aplicar 30.000. Y aún así tampoco es que sea algo brutal. Igualmente no os la recomiendo. Para dar tantas capas, qué aburrimiento. Así que bueno, yo no os la recomiendo, la verdad. Y por último de labiales tenemos dos opciones, ¿vale? Tenemos estas dos de aquí. En primer lugar tenemos este labial de Milani, que me parece precioso. Es de los Color Statement en el tono 89. Mirad, os voy a hacer aquí un swatch en la mano. Mirad qué tono tan bonito. Es como un malva subido con subtono frío, nude. Bueno, literalmente podría poner mi nombre. Y luego tenemos este otro labial de aquí que me parece divino. El packaging, por favor, mirad qué lujo. Y bueno, este es de los... Bueno, no pone aquí el nombre del labial, pero bueno, yo os lo dejo por aquí. Es en el tono Bumpet. Y es como una especie de vino burdeo súper bonito. Mirad qué chulada. ¿Cuál usamos? A ver, yo creo que ahora mismo me pega más el de Milani. La verdad se ha dicho. Así que hoy vamos a estar usando el de Milani. Y este ya lo probaremos próximamente, ¿vale? En otro vídeo. Pero me apetece muchísimo también probar ese. El de Milani tiene acabado, diría yo, como hidratante. No seca mate. Así que vamos a ver qué tal. Estoy deseando usarlo. Me encanta cómo huele. Huele a los labiales típicos que usaba mi abuela, os lo juro. No es ultra cremoso. Cuesta un poco trazar el labial sobre el labio. Literalmente tiene el mismo olor y la misma textura que los labiales que usaba mi abuela. Os lo digo en serio, ¿eh? El tono me parece divino. Me parece precioso. Me encanta. Como ya os he dicho antes, no seca mate. Deja como esa especie de satinado que ayuda también a la hidratación del labio. A mí es algo que ahora mismo me viene súper bien. Porque tengo los labios muy secos y esta pequeña hidratación me viene muy bien. Así que... ¿Ha quedado un look, nenas? Divino. Divino. Así que... Aquí acabaría el vídeo, babies. Ahora dentro de unos segundos os pondré unos clips con los productos actualizados, ¿vale? Al cabo de las horas. Luego lo grabo. Así que nada, ya mismo os dejo con los clips para que veáis la evolución de los productitos, ¿vale? Bueno, chicas. Ahora mismo son las 4 y 20 de la tarde. Llevo un total de unas 4 horas maquillada, ¿vale? Y ahora sí que podremos ver cómo han ido evolucionando los productos al cabo de las horas para ver si realmente merecen la pena o no merecen la pena. Empezamos por el corrector, que la verdad que... No sé si lo veréis bien o lo voy a acercar un poquito. No es que me haya resecado en exceso, pero bueno, sí que me ha resecado un poquito. Como podéis observar. Y sobre todo me ha marcado línea de expresión, pero tampoco en exceso, ¿vale? Yo diría que es un corrector con acabado natural que a mí personalmente se me queda un poco corto en cuanto a hidratación, ¿vale? Yo necesito correctores un pelín más hidratantes porque este no es del todo lo que me gustaría. Pero bueno. En cuanto a los productos de rostro, siguen completamente en su sitio. No se han movido para nada. No han perdido intensidad, la verdad. Las cejas igual, siguen en su sitio. Ojos. En cuanto a ojos, sí que he notado que el tono azul que... Bueno, azul verdoso que he aplicado en la línea inferior de pestañas, sí que se ha movido, ¿vale? No sé si lo veréis, pero se ha movido un poquito. Y no ha sido la máscara de pestañas. Sí, la máscara de pestañas, la verdad, que es 100% waterproof. Os lo digo en serio porque además he estado echando unas lagrimillas por el tema de Ucrania. Yo soy súper sensible y no se me ha corrido nada, ¿vale? Pero sí, la parte inferior de pestañas, que es así como azul verdacita, es así que se ha movido. ¿Qué más? En cuanto al labial, como veis, he comido y todo. Y bueno, el labial sí que es verdad que se ha perdido un poco de intensidad. Sí que es verdad que también se ha perdido un poco en la parte de la mucosa por dentro. Me ha resecado un pelín de nada. Incluso podríamos decir que prácticamente ahora mismo los labios están mate. Pero la verdad que es muy cómodo de llevar. Se va de una manera muy agradable, muy amable. Y el color realmente permanece ahí. ¿Vale? No es que se me haya quitado entero, no. Simplemente sobre todo la parte de la mucosa y que me ha resecado un pelín. Pero el labial tiene, por supuesto, a mi visto bueno. Me ha gustado un montón. El tono también precioso. Así que muy bien. Estas son mis conclusiones de estos productitos que hemos probado. Estoy la verdad que muy, pero que muy contenta en general con todos. Bueno, a excepción del bronceador, que la verdad que no me ha gustado mucho. El resto de productos no han estado mal. La máscara de pestañas, pues bueno. Dando muchas capas, al final he conseguido un acabado que me gusta. Pero bueno, estas han sido mis conclusiones. Espero que os haya gustado. Así que nada, chicas. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy. Este, primeras impresiones, que la verdad que ha dado un lucazo. Me ha flipado. Espero que os haya gustado. Espero que le deis like si así. Si así, como siempre, dejadme en comentarios qué os ha parecido. Qué productos os ha creado Anseviva. Qué productos vais a comprar próximamente. Y bueno, como siempre, también en la cajita de información os voy a dejar todos los enlaces de todos los productos. Por si os he creado Anseviva y queréis picar y queréis comprar y gastar vuestros dineros. También os voy a dejar mis redes sociales. Tanto mi otro canal de YouTube en el que os subo vídeos de Aliexpress, hauls de ropa, etc. Mis dos Instagram. El grupo de Telegram de Anseviva que por ahí pasamos descuentos, ofertas, de todo. Y también os voy a dejar mi canal de la plataforma morada donde hacemos directos lunes, miércoles... No, lunes, martes y viernes a las 8, ¿vale? Y así que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!